¿Qué es eso? Opera Rock Quería agradecer a uno de mis suscriptores porque me había sugerido una canción que nunca había escuchado antes que nunca pensé que se pudiera mezclar el rock con versos de la Biblia Después de la última cena, Jesús y sus discípulos decidieron retirarse en un campo de olivos que se llamaba Getsemani En ese campo ya era noche y Jesús se queda solo y le habla a su padre Jesús ya sabe lo que va a pasar al día siguiente, sabe que va a ser traicionado Sabe que va a sufrir y sabe que va a morir Y en esta canción hablamos de una versión de Jesús que está con miedo Una versión de Jesús que no quiere sufrir, no quiere morir Y que le implora a su padre, por favor, quítame esta copa de penas y de dolores y de sufrimientos Quítamela, no quiero tomar de esta copa Así que vamos a ver Camilo Sexto y Exemani ¿Cómo se dice? Exemani Jesús, Cristo, Superstar De la cual yo me siento muy orgulloso de poder cantar una canción que pertenece a una gran ópera roja, Jesucristo Superstar Que semaní Televisión Espanola Escuchen la contraposición entre su melodía que va hacia arriba y el bajo que está yendo hacia abajo Aquí ya vemos la potencia de su voz que se está aguantando, aguantando, aguantando y dentro de poco va a explotar Te he cansado mi camino de tres años Me parece que son treinta y que más puede un hombre hacer Si quiere morir Acá tanto los violines como también los trombones de fondo están bajando junto a su voz Están haciendo todo la misma melodía ¿Qué fue eso? Ese grito ya es casi de rockero Seguimos en cuatro cuartos pero acá ha aumentado el ritmo Parece ya otra canción, ¿no? Señor, quiero saber, quiero saber, Señor Si me he de morir Dime si es por qué de ser mejor de lo que fui Dime si mi vida con la muerte de cumplir Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Ah, esta es mi parte favorita ahora Yo quiero ver, mi Dios Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor Con morir te voy a conseguir Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor ¿Qué es eso? Dios santo, eso sí no me lo esperaba Wow, ese falsete que se va hasta las estrellas, Dios santo ¡Mira mi muerte! Le tiran hasta los los en la cabeza Esta interpretación, acordémonos que viene de una obra de teatro Así que no es solo cantar, no es solo usar diferentes tonalidades de voz Y diferentes voces como hace él ya Yo lo conocía solo como cantante de baladas Pero acá se ha pasado, se ha pasado Pero es también la interpretación que tiene que dar Del momento pesado que está pasando Jesús en ese momento Y todo el dolor que está pasando Pensando en lo que va a pasar después Y su interpretación es fantástica Wow ¡華moso! ¡Bravo! 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 Cuando comencé, ahora estoy triste y cansado. Wow, mira cómo está sudando. Mis tres años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo permita. Dios, yo no empecé, fue tu voluntad, dame el cáliz de amargura. Ah, al inicio dice que no quiere el cáliz y ahora ya lo pide, ya aceptó el veredicto, ya aceptó su destino. Un clavazo de arro, remata, pero pronto, hazlo pronto, hoy yo me voy a arrepentir. Qué interpretación. Yo creo que nunca nadie más va a cantar esta canción en español como la ha cantado Camilo Sesto. O sea, la diferencia de voces que tiene desde la más parecida a la balada, a una voz de tenor, a un contra alto para hacer esos gritos, súper rockero. Wow, wow, wow. Qué viaje que nos hemos hecho. Pero definitivamente quiero agradecer a mi suscriptor. Pongo acá quién es. Muchas gracias. Si tienes otros consejos como estos, déjame saber. A los demás de ustedes también, si tienen algo así que valga la pena ver en este canal, por favor, nos aconsejan abajo. Y si quieren seguir viendo junto a mí clásicos de la música pasada, moderna y algo experimental del futuro, no se olviden de suscribirse. Muchas gracias. Fights. Fights.